La plantilla del Real Valladolid piensa en el Mallorca y hablan del conjunto balear como el primer rival para la Liga. Pase lo que pase en los despachos, los jugadores están centrados en el arranque de la competición. Hoy hemos charlado con Chus Herrero. El balonmano atlético Valladolid conocerá su primer rival para la Copa del Rey el próximo día 31. Los equipos de división de honor plata han sido divididos en dos grupos. Los juzlanos han sido encuadrados en el B y jugarán la eliminatoria a partido único en Huerta del Rey. El Hermi El Salvador ha presentado hoy su campaña de abonados apostando por la continuidad en su forma de hacer las cosas. Made in Chami ha sido el eslogan elegido para mantener a los más fieles pero también con la intención de seguir creciendo.